Muy contenta. Muy contenta esta mañana porque empezar esta fecha que estamos a las puertas de tener la Navidad, el mejor regalo que puede recibir el CEFAN de la Comunidad Machalí porque hoy día se le va a mejorar la calidad de vida a nuestros usuarios con este ecógrafo que nos acaba de regalar el Rotary Club San Juan, ya con la ayuda con sus integrantes de Estados Unidos. Así que hoy día estamos justamente inaugurando este ecógrafo que va a venir a beneficiar a todos nuestros usuarios. Muchas gracias a toda la gente en Machalí por la recepción y la ceremonia. Gracias por el equipo porque yo tengo el honor para donar esta en el nombre de mi marido Jorge Francisco Pávez. Y estoy muy agradecido por su hospitalidad y su amigualidad y muchas gracias por todo. Bueno, la función de los clubes rotarios y de los rotarios en general es contribuir con proyectos al desarrollo de las comunidades para ayudar en las necesidades que ellas tienen. Y la entrega de este ecógrafo viene a solucionar un tema, una necesidad propia de acá del CEFAN para poder atender a las madres en la parte ginecológica. En general se realizan proyectos a lo largo del país. En nuestro país hay tres distritos rotarios. El nuestro 4340 trabaja desde Colina hasta Talca y ahí es donde nosotros realizamos nuestros proyectos. Cada club presenta proyectos tanto a la Fundación Rotaria, que es quien nos financia, o también a sus aliados estratégicos para poder financiar estos proyectos. ¿Qué tan van en beneficio de estas necesidades específicas? Un gran apoyo al efecto diagnóstico y la atención de las embarazadas y en el programa La Mujer, porque nos va a permitir dar una atención más segura a todos nuestros pacientes, nuestros usuarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!